Me enamoré de su hermosura, de sus besos y detalles Ella también me dijo no me falles Solo te pido que me quieras y me ames Que mi cariño será solo para ti Me dijo así que estoy contigo Mi vida es color de rosa Y en mi barriga ya siento mariposas Cuando me dices esas cosas tan hermosas Cada segundo me enamoro más de ti Más de ti Como te quiero chiquita Mi corazón, mi corazón Brinca y brinca de alegría Él piensa en ti todas las noches y los días Está bien claro que eres parte de mi vida Pues yo te amo y te quiero para mí Me dijo así que estoy contigo Mi vida es color de rosa Y en mi barriga ya siento mariposas Cuando me dices esas cosas tan hermosas Cada segundo me enamoro más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Gracias por ver el video